hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 26 del campeonato vexson 2023 universidad de chile se enfrentará a everton el romántico viajero llega a este juego tras derrotar 2 a 0 frente al audaz italiano mientras el oro y cielo viene de golear 1 a 4 ante magallanes este partido está programado para el día lunes 6 de noviembre a las 7 de la noche hora de chile irven ávila no seguirá en sporting cristal de acuerdo a la información de periodista sandro bazán el futbolista no renovaría con los rimenses luego de que su contrato expire a fines del presente año los números de ávila en el 2023 no han sido del todo bueno ya que apenas marcó cinco goles y realizó cuatro asistencias en 36 partidos jugados no obstante para la temporada 2024 irven ávila tiene chances de llegar a cesar vallejo de trujillo equipo que actualmente es dirigido por roberto mosquera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo